... las cantes pinches por más en las pastillas pa' que a vete la pelea ¡Para que a ver! Venga pa' la pesca desde aquí, venga como si te faltaran con la mano de gato Y los padres de primer árbitro que diga que las piratas están haciendo con los poderillos que siguen usan los piernas y me dicen ¡Hola, mamá de ver! La meta de la pinche pad, es decir, yo tengo que ir con todo desnavarada, también. Entonces, en esta mañana, es decir, que te cambio de estación, digo, a lo que te mixto en la puerta, te ha dado así. ¡Qué? ¡Tenéis bien! Después, ahí es la pinche pad, y decís, me interpidaron, me acabo acá de subir. ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! Es que hay que preguntar a la buena vez de... ¡Ah! ¡Ah! Pero no has tan buenido! ¡Eso! ¡Pum! 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 Vamos a ver movimientos. Si la señora está en cuatro patas y el señor quiere terminar el show, ¿cuál sería el movimiento? ¡Pum! 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 Si, pues lo que llamas todo queso, cabrón! Estarán en medio chicanas y la chicanas de la chicanas alzana y el juez el juez y el juez y la cabrón se envió a la hermosa y el juez se envió a la fruta y que saben que es todo el pito el pito y el lejos y que es todo. ¡Pum! 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 ...bienes a comenzar a pensar en... ...y me teníamos a la cara y se tomaba un poquito... ...y me voy a la cara y me pide a la cara y me voy a la cara... ¡Suscríbete al canal!